En el 220 aniversario de la ciudad de San Carlos presentamos Barrios de la Comuna Barrio Parralito Ubicado en la antigua entrada norte de la ciudad Barrio con estilo de raigambre histórico y costumbrista Resistente a los terremotos sin claudicar Aquí el herrero forjó su temple y el artesano construyó su arte y levantó de nuevo hogares Sus calles cuentan historias enclavadas hoy en cemento de los avatares de antaño de Lodo y Barrio El urbanismo también ha llegado a sus lares y ha cumplido lo suyo Sin embargo, su entorno y su gente mantienen alto su sentido de identidad Un saludo a la celebración de los 220 años de la fundación de nuestra querida Comuna de San Carlos De parte del periódico Acontecer Escuela General Sofanor Parra Biblioteca 11 de Septiembre Y Radio Ocarina FM Desde el vino y el pan de esta tierra En San Carlos aquí la ciudad En San Carlos aquí la ciudad